Ahora los docentes de diferentes instituciones educativas se destacan en la danza folclórica, uno de ellos son los maestros del colegio John F. Kennedy, quienes durante inicios del 2019 prepararon en conjunto diversos bailes y trajes que caracterizan a Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Cabe resaltar que en 2018 fueron ganadores en la ciudad del tercer festival magisterial de danzas. De ahí nace la idea y el proyecto a través de la institución educativa John F. Kennedy, donde nos consolidamos como un grupo de docentes que promovemos, que nos gusta y que bailamos el folclor de Santander y del Magdalena Medio. Más de 10 docentes del colegio John F. Kennedy hace pocos días viajaron a la ciudad de Apulo, Cundinamarca, a participar en el segundo encuentro internacional de danzas folclóricas, donde mostraron sus talentos en la danza con el fin de buscar a nivel nacional nuevas experiencias y conocimientos en el baile folclórico. Y al llamar la atención nos hacen las invitaciones correspondientes a, por ahora, a Apulo, Cundinamarca, que estuvo en el marco del cuarto encuentro o festival nacional y el segundo encuentro internacional de la danza, donde el municipio de Apulo hace la convocatoria a nivel nacional. Una invitación para el municipio de Portugal, Santander, el municipio de Lebrija, Santander, y hace un par de días nos llegó una invitación para el municipio de Tibaduiza, Boyacá, en el cual también nos estamos preparando porque cada uno de ellos postula o presenta unos requisitos que nosotros como grupo de danza debemos cumplir. Ahora, luego de su participación, han recibido varias invitaciones para concursar en festivales de danza a nivel nacional, como también seguirán trabajando en materia cultural para crear nuevos bailes que identifiquen a Barranca Bermeja en estos viajes a realizar próximamente en otras ciudades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!